Ajo, ja. Del lat. Aculusoaticus. 1. Suf. De sustantivos y adjetivos con valor entre despectivo y diminutivo tendajo, migaja, escobajo, pequeñajo. Puede combinarse con, ar espumarajo. Con, ar opintarajo. A veces toma la forma, estrajo com estrajo. Estas combinaciones tienen valor despectivo. Estas combinaciones tienen valor despectivo. Estas combinaciones tienen valor despectivo.